En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo están pasando? Aquí hace mucho frío en la ciudad de Vieja de Montevideo. Siendo las 20.00 exacta, arranca La Máquina de Pensar. Espero que estén bien. Tenemos aquí a Jorge Pozzi en control de emisiones. Lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. En una semana que de alguna forma no está encarada en un autor, en una obra. Ahora, pero si no, que vamos a hablar de... Hemos hablado de cuentos, de cine, de poesía. Hablaremos mañana. Y la idea un poco de esta semana era hablar con... Afuera de Uruguay, ¿no? O sea, todos los que nos van a estar... Ayer estuvimos llamamos a Lima, Perú, para hablar con la escritora Katia Adawi. Para hablar sobre su libro de cuentos, Algo se nos ha escapado, que fue editado aquí en Uruguay. También vamos a hablar mañana, vamos a recibir a la poeta y traductora estadounidense Jessie Lee Kercheval, para que nos hable de la poesía en Estados Unidos. Y también, como ve la poesía uruguaya aquí, el jueves vamos a estar pasando una entrevista, una entrevista no, una conferencia excelente de la escritora argentina cordobesa, María Teresa Andrueto. Ella lo tituló El Elogio de la Dificultad para formar un lector de literatura, una charla que realizó en la reciente Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y hoy, hoy martes, vamos a hablar de cine, de cine, literatura y memoria, con un crítico, estamos llamando ahí a Argentina, a Bahía Blanca. Agustín Neifer, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. ¿Cómo andás, Agustín? Bien, bien, con frío, igual que ustedes. Sí, me imagino, me imagino. Pero bueno, estamos todos con el Mundial, y Argentina le ha ido muy bien, por suerte, no tanto como Uruguay. Sí, yo no diría tan, tan, tan bien, pero bueno, por lo menos Argentina ganó. Claro, por lo menos afó de, digamos, lo que sea, el debut que es tan complicado siempre. Y bueno, espero que Uruguay remonte, porque es un clásico dentro de los campeonatos mundiales, así que... Es muy difícil, bueno, está difícil, tiene que remontar, tiene que jugar con Inglaterra, y el que pierde se va a volver para la casa, o sea que va a ser una especie de final adelantada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué va a pasar este jueves, juegan Inglaterra y Uruguay. Agustín Neifer tuvo la gentileza, bueno, la tuviste vos, y la tuvo la Universidad Nacional del Sur, de enviarnos el libro, el libro que editó este crítico de cine, Agustín Neifer es un crítico de cine, es periodista cultural, escribe en diarios de Bahía Blanca, y publicaste un libro llamado Cine, Literatura y Memoria, con un subtítulo que es llamativo y que es, solo a la tapa parece muy ambicioso, ¿no? El subtítulo es Pinter, por Harold Pinter, Chandler, García Lorca, Camus, Nabokov, Levi, por Primo Levi, Bassani, Giorgio Bassani, Jorge Semprún y Rieff Cental, Lenny Rieff Cental. Estamos hablando de un combinado, una especie de Dream Team de literatura y de cine, ¿no? Sí, hace muchos, yo diría muchos años ya que estoy trabajando la relación del cine con la literatura y la literatura con el cine. Ya en el año 2003, La Crujía Ediciones, la editorial La Crujía publicó un libro sobre escritores argentinos en el cine, ahora acaba de aparecer una continuación. Bueno, siempre me he ocupado de esto. En este libro tomo escritores extranjeros, no argentinos, extranjeros, que siempre me, digamos, me interesaron, me interesaron su literatura, sus obras y su relación con el cine. Son ocho autores y una cineasta cuyo talento admiro a pesar, a pesar de su relación con el régimen nazi. Sí, es Lenny Rieff Cental. Lenny Rieff Cental, que es de un enorme talento, ella murió, murió a los 102 años, fue la favorita, digamos, la cineasta favorita de Hitler y filmó, realizó el triunfo de la voluntad de Olimpiada que, digamos, de alguna manera sentaron un precedente porque todo lo que se hizo después en materia de filmación de deportes está basado de alguna manera en Olimpiada. Es lo mismo que todo lo que se hizo sobre mitines políticos también está en cierta medida basada en lo que ella hizo. Y también yo creo, me parece a mí, que el triunfo de la voluntad no solamente está en la cuestión política sino en la cuestión hasta de publicidad electoral que tiene que ver con vincular la imagen de Hitler con las nubes y con lo alto y lo bajo, una serie de vínculos que tiene arquitectónicos esta película que es impresionante. El uso del espacio en el Lenny Rieff Cental es sorprendente. Sí, sí, además trabajó íntimamente con, digamos, con la colaboración íntima de Albert Speer que fue el arquitecto del Tercer Reich. Vos hablás de estas películas, tratás de hablar un poco más también en extenso, sobre todo una parte que, digo, yo no conozco y creo que es la menos conocida de Lenny Rieff Cental, ella como actriz y directora de esas películas de montaña, ¿no? Las previas. Sí, fueron, digamos, son películas que, digamos, fomentaban el espíritu, ciertos valores que estaban ligados muy estrechamente con ese espíritu de la guerra, ¿no? Había que fomentar un espíritu bélico para después justificar la, digamos, la invasión a los países vecinos, ¿no? Ella contribuyó mucho, se llamaban películas de montañas, ¿no? Pero tenían esa finalidad, una finalidad propagandística, ¿no? Ella interpretó primero alguna de esas películas, después también realizó seis de esas películas antes de comenzar con la propaganda directa, porque tanto el triunfo de la fe como el triunfo de la voluntad o olimpiadas son películas íntimamente comprometidas con el Tercer Reich, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo increíble de ella es que aparentemente era una simpatizante estética nazi, ¿no? Porque aparentemente no estuvo vinculada con lo que fueran los crímenes del nazismo en directo, como con el gobierno nazi, pero, digamos, fue una artista de privilegio, ¿no? Vos lo mencionás junto con este escultor, Arno... Albert Speer. El arquitecto Albert Speer, y hay un escultor que se llama Arno... Ahora voy a decir el nombre, pero ahora se me fue el nombre. Sí, el de la película Montaña, Arno Funk. Ajá, ajá. Ella nunca se afició al... No, el escultor es Arno Brecker, que creó las escuelas destinadas. Sí, sí, pero era más bien un decorador, un artista plástico. Como que fueron los tres artistas más importantes del nazismo, ¿no? Exactamente. O sea, Lenny Riepsenthal en el cine, Arno Brecker en, digamos, en lo que sean las esculturas, las estatuas, ¿no? La monumentalidad. Y Albert Speer, que es el arquitecto, el hombre que estaba ahí en el búnker con Hitler, que también se salvó de una forma increíble, ¿no? O sea, estuvo preso como 20 años también, ¿no? En el caso de Lenny Riepsenthal no estuvo... Estuvo preso durante tres años, y después se le practicó lo que se conoce como desnazificación, y le devolvieron después todo el material que le habían secuestrado. Pero nunca más volvió a... Terminó una película que había iniciado y después nunca más trabajó en cine, salvo, digamos, dos películas subacuáticas, porque ella a los 78 años comenzó a hacer, digamos, a sumergirse en el agua, digamos, en el mar para filmar en películas subacuáticas. Y empezó a viajar a África, y como el tema del cine, que el cine es el medio de artístico más caro que hay en el mundo, o uno de los medios más importantes, más caros, se requiere apoyo financiero, y a ella se le negó. Entonces lo que empezó a hacer es sacar fotografías, hacer excursiones fotográficas, y bueno, y filmar esa cuestión submarina. También ella le sacó fotos a... ¿cómo es? A tribus, porque habla... A tribus de Sudán, sí, a dos tribus de Sudán. Sí, 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 sí. Hay un célebre artículo de esta mujer, como se llama Susan Sontag, diciendo que ella no ha cambiado nada, sigue, digamos, fascinada por la musculatura y por la perfección humana. La perfección humana, sí, sí. Bueno, pero era una justificación. Ella nunca se afilió al Partido Nacional Socialista, pero conocía perfectamente lo que ocurría, porque en algún momento fue corresponsal, trabajó como corresponsal en Polonia, así que tuvo contacto, tuvo conocimiento, por lo menos con lo que estaba pasando en los campos de concentración. Sí, 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 eso es muy difícil. Pero el hecho de no haber sido, no haber estado afiliado al partido, de alguna manera favoreció. Ahora, hay otros... si me permitís cambiar... No, 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 sí, sí, simplemente te quería comentar una sola cosa antes de pasar, que de Lenin Riepsental vi toda la parte del triunfo de la voluntad, ahora en una moderna película, una película del año pasado, que es la de Sisek, la de Slavus Sisek, se llama Guía Ideológica para Pervertidos, que es por Sofía Fiernes, no sé si la viste. No, no la vi, no vi. Donde él analiza, es un filósofo que va hablando, es muy interesante. Ah, el filósofo lo conozco, sí, pero no vi la película. Y va desmontando todo a películas, en torno a la ideología, y obviamente le dedica un capítulo entero prácticamente a Lenin Riepsental, nada más. Pero bueno, decíamos que sí, sí, tratás otros temas, por ejemplo, Jorge Semprún, por ejemplo, que a mí me llamó la atención. Yo creo que justamente es un personaje que, bueno, murió hace dos años. A mí me interesó muchísimo porque yo vi algunas películas basadas en guiones de él o en libros de él, como La Guerra Terminado, o Zeta, o El Atentado. Es decir, yo creo que es extraordinario. Y hace poco, hace, ahora una semana, tuve oportunidad de ver en un canal, el canal Encuentro de Nuestro, de una entrevista que le hicieron a él hace ya unos cuantos años, ¿no? Y realmente tenía una cultura extraordinaria. Además, tanto él como Primo Levi, Primo Levi yo creo que hablamos en otra oportunidad también con usted, sobre Primo Levi, y los dos estuvieron en campo de concentración. Entonces, a mí me interesó muchísimo ese aspecto. Es decir, alguien que estuvo, en el caso de Semprún, en Buchenwald, durante 15 meses o 16 meses, al salir de ahí poder desarrollar una creatividad. Después de haber sufrido todo lo que es un campo de concentración, digamos, desarrollar una actividad creativa realmente a mí siempre me interesó y me movilizó, digamos, y bueno, investigué un poquito. Hay un libro de él que realmente es extraordinario, es una suerte de autobiografía que se titula La escritura a la vida. Ah, sí, sí. Porque en algún momento él tuvo que definirse o, digamos, o dedicarse a la vida o la literatura. Tuvo sus dudas y en algún momento decidió dedicarse a la literatura y realmente lo tenemos que agradecer que lo haya hecho. Mencionás, y me parece muy lindo el artículo, toda esta parte dedicada a Jorge Semprún, que reitero, es un escritor poco conocido, que circula poco, es guionista de películas muy célebres, fue ministro de Cultura de Felipe González, fue alguien que ganó la Legión de Honor. Lo que mencionás, y me parece, voy a leerlo para compartir con los amigos que nos están escuchando ahora, Agustín, es que este hombre que vio en el campo de concentración, en un concentración donde vio la parte peor y mejor del ser humano, dice lo siguiente en el libro de Agustín Neyfer, dice, Lo más importante de esa experiencia, haber vivido en el campo de concentración, no es la acumulación del horror. La experiencia fundamental para mí es la capacidad de bondad que tiene el hombre. El hecho de que una persona sea capaz de repartir un trozo de pan y darle a mitad a un compañero que está muriéndose, sabiendo que ese trozo de pan no va a salvarlo y que a él le va a quitar cinco días de vida, eso es la fraternidad. Eso es más importante que saber que el hombre puede ser malvado. Es libre, por consiguiente puede elegir. Me parece extraordinaria la frase, ¿no? Es extraordinario, pero así era evidentemente Semprún, porque creo que asimiló, digamos, positivamente esa experiencia tan traumática como de todas las personas que han sobrevivido a los campos de concentración. Que hay un detalle que Primo Levi lo dice, lo escribe en su libro, pero que muy pocas veces se habla, digo, obviamente porque es un horror, que es que precisamente la parte malvada del hombre se ve, y no solamente se ve en los guardianes, en los torturadores, en los capos que vigilaban los campos de concentración, también se ve en los propios presos que a veces tratan de, bueno, de sobrevivir como sea, ¿no? Sí, inclusive Hannah Arendt, que de alguna manera ha cobrado actualidad, también lo dice, de que, digamos, los campos, lo que ha ocurrido en Alemania y en los campos de concentración ha puesto en evidencia de lo que es capaz el ser humano, para bien o para mal, o para mal o para bien, como quiera. Y Agustín, vos mencionás que algo que te sorprende y que te llama la atención es que estos creadores hayan podido precisamente crear a partir de esa experiencia terrible, ¿no? Y mencionás en tu artículo, bueno, una frase súper célebre, creo que es de Adorno, ¿no? Teodoro Adorno que dice, después de Auschwitz no puede haber poesía. Sí, digamos, eso lo dijo Adorno, es cierto, pero creo que sí, que es posible porque esta gente, tanto Primo Levi como Sembrun y otros, han demostrado que es posible, que el arte es posible a pesar de lo ocurrido en los campos de concentración. Es decir, yo admiro esa postura positiva que han adoptado esos escritores o esos artistas, inclusive supongo que músicos, pero me interesa fundamentalmente, en este caso estos dos escritores, porque de alguna manera, ante todo Sembrun estuvo íntimamente ligado al cine, ¿no? Es decir, a partir del momento que lo expulsaron del Partido Comunista Español, porque estuvo durante 10 años como activista, de alguna manera vivía... En la clandestinidad, eso es sorprendente. Exactamente, 10 años vivió en la España franquista, viviendo la clandestinidad, porque él dice que se sentía inmortal. Exactamente, sí, y de alguna manera esa experiencia está reflejada en la película La Guerra Terminado de Alain Resne. Alguien que era muy amigo de Yves Montaigne, y que de alguna forma Yves Montaigne fue en el cine su alter ego, ¿no? Sí, exactamente, porque lo interpreta a él, digamos, de alguna manera en esa película, ¿no? Que se cruzaba... Hay una pequeña historia, porque en uno de los... El personaje que interpreta a Yves Montaigne, en algún momento pasa la frontera y un policía le dice, de esto pasa, suele ocurrir que aquellos que son clandestinos en algún momento llegan a ser ministros de Cultura o ministros de Educación, que es exactamente lo que le ocurrió a él. Terminó ocurriéndole eso. Otra cosa que me sorprendió, y me sorprendió gratamente de tu libro, es que mencionas, extraes varias fuentes, usas como fuente a Homero Alcina TVNet. Sí, bueno, yo considero... Yo he tenido, digo así, a distancia... No, a Homero lo conocí personalmente, tuve oportunidad de hablar en varias ocasiones con él, ¿no? Te digo que tanto como a Zapiola, como a vos, como a tu prosa, me parece que hay una forma de escribir, esa forma clara, que parece que siguieran esa escuela de Homero Alcina TVNet. Es que yo lo considero un maestro, digamos, me considero de alguna manera, no un discípulo, pero sí lo considero a él un maestro, junto con Agustín Maillé, de nuestro, digamos, argentino. Es decir, yo he aprendido fundamentalmente, además de mi paso por la universidad, por la Escuela de Cine Editoral, fundada por Virri, yo aprendí mucho leyéndolo a ellos dos, ¿no? Tanto a Agustín Maillé, José Agustín Maillé, como a Homero Alcina TVNet, que yo realmente lo admiro. Y tengo los cuatro tomos editados por el Festival de Cine del Mar de Plata, con todos sus, digamos, sus escritos, que no había publicado los libros, y por supuesto también tengo los libros de él, ¿no? Yo realmente es una persona que yo he admirado y lo sigo admirando. De alguna forma, no digo en la estética o en el gusto, pero digamos, hay una especie de escuela en cuanto al tema de escribir lo más accesible posible y tratar de no hacer la lectura o la crítica del cine como algo hermético, ¿no? Exactamente. Bueno, yo lo hago naturalmente, es decir, lo hago sin esfuerzo porque, digamos, lo tengo incorporado, pero de él aprendí precisamente a ser claro, a ser accesible y después riguroso en cuanto a los datos, en cuanto a la información. Él era muy riguroso en cuanto a toda la información, en cuanto al dato exacto, y bueno, eso también lo ha aprendido él. Hay un detalle de Jorge Semprún, yo no me acordaba, que es nada menos que el guionista de la película Z, que en su momento fue célebre, de aquella película sobre, bueno, un asesinato político de un diputado encarnado por Ismael Montaigne, y después también fue guionista de otra película no tuvo tanta repercusión, que es La Confesión, que es una después de la otra, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente, y el atentado. Él trabajó con Alain Resnée, trabajó con Lossay, con Yves Zouazet, y con Costa Gavra, ¿no? Costa Gavra, digamos, la... Z, digamos, ha pasado a la historia como ya, como un clásico del cine testimonial político, ¿no? Pero vos decís una cosa que, permitime decirla, porque la escribís de una forma muy linda, y me pareció muy, muy... a ver, ¿dónde es que decís? Ah, es posible percibir en Z, dice Agustín Neifer, un extraño equilibrio entre el cine testimonial y el de acción, entre el cine de ideas y el cine espectáculo, entre la obra de autor y el policial que conquista al espectador desde la primera secuencia. Yo creo que la describe perfectamente a lo que es Z, no funciona de una forma sorprendente esa película. Sí, sí, yo creo que realmente es así, por lo menos eso es lo que me llegó a mí, ¿no? Es decir, uno lo puede disfrutar como un thriller, y a su vez como una película testimonial, como una película política, casi un policial, como un thriller, ¿no? Pero me parece extraordinario, y bueno, hizo época, porque... Y eso está... se debe en gran medida, digamos, tanto a Costa Gabras, pero también fundamentalmente a Jorge Semprún, que tenía las ideas muy claras. Jorge Semprún, tanto como a Costa Gabras, si se quiere, en el año 69 a Z, donde le están cayendo, digamos, a todos los... a... por decirlo de una forma, a la rosca que hay entre los parapoliciales, paramilitares, la ultraderecha, la justicia... Sí, la dictadura de los generales, o de los coroneles, perdón. Y también los industriales, ¿no? Hay una acusación muy grave, digamos, al capitalismo occidental. Pero, por otro lado, al año siguiente hacen la confesión, donde le caen, precisamente, a una purga stalinista, o una purga, digamos, comunista, creo que en Hungría o en Checolovacchia, ¿no? Sí, en Hungría. Lo que pasa es que eran cuestiones que él conocía muy bien, por haber pertenecido al Partido Comunista, lo asimiló, y precisamente porque, digamos, tuvo una posición contraria a la dirigencia, a los principales dirigentes del Partido Comunista, lo expulsaron del Partido, ¿no? Porque él pretendía tener una independencia de criterios respecto de lo que estaba ocurriendo, fundamentalmente, en Rusia. Rusia era, según su criterio, y yo lo comparto, era también un régimen totalitario, igual, por ejemplo, que el de Hitler. Sí, sí, había una cuestión, en la confesión lo que hay es que muestran un caso de un dirigente, de la nomenclatura, que, como ocurría con las purgas, en un momento dejan de hablarlo, y cae, y bueno, al final es preso, detenido, torturado, una serie de cosas. Claro, y es un hecho real, es un episodio real, es un personaje real, además. Y la tercera, que, claro, no fue guionada por Jorge Semprún, porque es, Gabras hizo en su momento Zeta, La Confesión y Estado de Sitio, que transcurre con los tupamaros aquí en Uruguay, en Montevideo, digamos, en la República Sudamericana. Extraordinaria esa película, lo mismo que El Desaparecido, o Missing, de lo que ocurrió en Chile, aunque Semprún no tuvo intervención en esa película. Agustín Neifer, te voy a pedir que aguardes en línea, después vamos a la pausa, ¿viste? Vamos a una breve pausa, y vamos a continuar hablando de tu libro, Cine, Literatura y Memoria, ahí capaz que podamos hablar de Vladimir Nabokov y otros grandes escritores. Perfecto, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí, en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con el crítico de cine, Agustín Neifer, él es autor, o Neifer, ¿cómo se dice, Agustín? ¿Hola? ¿Hola, Agustín? Sí, sí, pero es Neifer. Neifer, Neifer es autor de Cine, Literatura y Memoria, este libro que busca los vínculos, analiza los vínculos entre grandes escritores, grandes obras y su representación, su transposición al cine. Nos quedó por un poco, antes de pasar a los otros escritores, mencionamos a Primo Levi, y me gustaría por lo menos señalar la película La Tregua, porque me parece muy interesante, es una película que realmente refleja bastante bien ese segundo libro, ¿no?, de Primo Levi. Sí, bueno, es una película de Francesco Rossi, que describe o rescata o recrea el trayecto que duró nueve meses, algo más de nueve meses, desde el momento que fue liberado de Auschwitz hasta volver a su Turín natal, ¿no? Es una historia increíble, porque lo que normalmente uno puede pensar, bueno, que demora algunos días, a él le demoró, en su caso, y otros sobrevivientes estuvieron deambulando por distintos países europeos durante más de nueve meses. Es realmente increíble esa historia, ¿no? Y a pesar de eso, aunque terminó mal, digamos, su vida, porque, digamos, realmente quedó frustrado por esa capacidad extraordinaria de olvidar de la gente, ¿no? Es decir, cuando todo, como si nada hubiera pasado, ¿no? Terminó trágicamente, pero de todos modos aportó libros muy valiosos para la literatura, y en el caso de este, de La Tregua, creo que es la única obra de él llevada al cine, en realidad, ¿no? Me acuerdo, porque a mí me sorprendió mucho, ver una Europa que no ha sido reflejada mucho en el cine, que es, hemos visto muchísimas películas de la Europa en la Segunda Guerra, donde, si bien el imperio nazi, bueno, los nazis hicieron todo lo que hicieron, pero tenían el don, digamos, los alemanes, los nazis sobre todo, de la organización. Entonces, trasladaron a millones de personas, todo, con una eficiencia notable. Cuando cae el imperio nazi, caen los nazis, son derrotados, toda esa gente quiso volver y no había nada organizado. Entonces pasaba esto, empezaron a caminar, como hemos visto algunas imágenes de los desplazados palestinos, ¿no? Caminando la gente de a cientos, de a miles, en las rutas, ¿no? Exactamente, sí. En el caso de él, le digo, es una historia que si no fuera cierta, realmente es increíble. Vale la pena leer el libro también, el libro, si se quiere, es más, para mí, me pareció más gracioso, más humorístico que la película, que es muy seria, trata de vincular todo este tema. También mencionás a Nabokov, Vladimir Negrán, Vladimir Nabokov, y las versiones de Lolita para el cine, ¿no? Sí, en el caso de Nabokov, concentro más, digamos, el trabajo sobre las dos versiones de Lolita, la de Stanley Kubrick de 1962 y la de Adrian Lyne de 1996, ¿no? Yo creo que lo más importante, lo extraordinario, es la primera versión, la de Kubrick, ¿no? Después, nunca encontré una justicia, realmente entendí una, o pude, digamos, comprender el porqué de esa segunda... De Adrian Lyne. ...de Adrian Lyne, ¿no? Es increíble porque es muy inferior y no aportó nada, porque además no aportó nada nuevo, porque, digamos, había evolucionado, el cine había evolucionado, incluso las costumbres, habían en el social... Y se suponía que también se podían mostrar cuestiones más explícitas que no aparecen en la de Kubrick, ¿no? Claro, y eso fue una de las frustraciones, frustraciones, digamos, para... depende de quién, ¿no? Pero fue una de las frustraciones, inclusive por la demora en el estreno de esa película, que tardó más o menos, creo que a lo largo de seis meses, entonces perdió vigencia, y ya después no despertó más ningún interés, fue un fracaso, fue un fracaso comercial, ¿no? En cambio, la versión de Cabrick, que tuvo más trascendencia o, digamos, más éxito, a pesar de que él tuvo que contenerse enormemente en cuanto a reflejar la perversidad del protagonista. El erotismo tenía que... Digo, en realidad, al reprimirlo tanto, Stanley Kubrick, lo que demostraba también, hay erotismo y sensualidad por todas partes, ¿no? Sí, 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 pero más insinuado que... Sí, sí, todo insinuado, sí. Claro, que explícito, ¿no? En la de... ¿cómo se llama? En la de... Sin embargo, este hombre actuando, que es un gran actor, ¿no? En la de Adrian Lyne... Jeremy Irons. Jeremy Irons, un gran, gran actor. Un gran actor, sí, sí, sí. Y supuestamente es más explícita, bueno, donde ella puede tocarlo y hacer otras cosas que en general el cine no lo podía mostrar antes. Y ahí, supuestamente, también es más apegada al libro, ¿no? Sí, 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 yo creo que es más ajustado al libro, sí, exacto. Pero estamos de acuerdo en que no tuvo ningún éxito. Yo llegué a ver una vez, por casualidad, en la televisión, en estos de Hollywood, cuando se hacen las presentaciones, en fin, una discusión de Jeremy Irons frente a la prensa defendiendo la película, pero ardientemente, y gritando, y casi insultando a los periodistas, porque los periodistas le hacían preguntas de este estilo, le decían, una película para pedófilos, gastarse 52 millones en una película de dólares para pedófilos, en fin. Y él gritaba, decía, es una obra de arte, ustedes no saben nada, es una obra maestra. Él siempre defendió, ¿no? Y voluntariamente, ¿no? No fue por obligación, no fue por contrato, digamos, porque en algunos casos las autoridades tienen que recorrer algunos países para apoyar la película. En el caso de él fue espontáneo porque él creyó en esa película, creyó en la versión de Adderlein. Igual tiene grandes actuaciones, pero estamos de acuerdo que la de Kubrick es un clásico, Peter Sellers está muy bien, y Jane Mason hace una gran, gran actuación, ¿no? Exacto. Y también mencionas otros autores como García Lorca, por ejemplo, que a priori uno diría, bueno, Federico García Lorca, el gran poeta, el gran dramaturgo, yo no recordaba grandes películas, pero claro, hay muchísimas películas en torno a Lorca. Sí, la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, me parece que es la versión más importante, la versión más exacta de la obra teatral de García Lorca. Quizá la más famosa es Boda de Sangre, ¿no? La de Saura, en su momento. Bueno, sí, 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 por supuesto, pero me parece que es mejor, más profunda quizás, las dos, pero es más profunda la casa de Bernarda Alba. Pero además a Lorca lo rescato en sus distintas fases, ¿no? Tanto como poeta, como dramaturgo, e incluso como su actividad política a favor de la República, ¿no? No hay que olvidarse de ese aspecto. Inclusive él tuvo, es autor de un libro sobre, digo, un guión que escribió estando en Nueva York, ¿no? Que nunca pudo filmarlo, porque después sí, efectivamente, un español, no me acuerdo el nombre, lo hizo esa, lo llevó al cine, digamos, lo filmó exactamente como él quería realmente hacerlo, ¿no? Pero él estuvo muy ligado, vio mucho cine, estuvo muy ligado a todos los escritores de su época, inclusive con Luis Buñuel, con Salvador Dalí, tuvo una relación de amistad con ellos, y en su residencia madrileña veían, durante ese tiempo veían mucho cine. La residencia de estudiantes. También se dice que el perro andaluz fue una broma de Buñuel y de Dalí, como acusándolo o riéndose de él, precisamente porque Lorca era andaluz, Buñuel era aragonés y Dalí era catalán, ¿no? Y de los tres amigos, el que era realmente famoso en su momento era Lorca. Los otros dos no los conocía nadie todavía. Claro, claro, se conocieron después, ¿no? Claro, claro. Buñuel trascendió después, ¿no? Pero ellos fueron muy amigos y Buñuel lo admiraba realmente, ¿no? Porque tenían esos encuentros nocturnos donde él leía sus poemas y él quedaba extasiado, Buñuel quedaba extasiado con lo que escribía Lorca, ¿no? Sí, sí. Y además el trágico final, perdóname, el trágico final que tuvo Lorca hace de que perdure, que tenga aún más vigencia, ¿no? Y además que nunca se ha encontrado su cadáver, ¿no? Sí, eso es increíble que todavía está, es una asignatura pendiente, digamos, para España. Hay una película donde tratan de narrar todo esto que estamos hablando, esa amistad entre Lorca, Dalí, entre toda esta gente, y Buñuel sobre todo, que es la, vos la mencionás acá, Buñuel y la mesa del rey Salomón, de Coro Saura, pero a mí me pareció bastante floja. Floja, sí, sí, sí. No es de la mejor cosecha de Saura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, él quiso hacer un homenaje a toda esa gente, y bueno, evidentemente, no sé si no tuvo recursos o no tuvo la imaginación suficiente como para... Sí, faltó la inspiración, eran todos los amigos que se juntaban en la ciudad de Toledo, iban a Toledo, de Madrid a Toledo. Y de las dos películas sobre Lorca, una es Lorca, muerte en Granada, con Andy García, y la otra es Lorca, muerte de un poeta, dirigida por Juan Antonio Bardem, ¿con cuál de las dos te...? Y me quedo con la de Bardem, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en realidad es una serie televisiva, después se hizo una versión para el cine, que se estrenó, se entró en el cine y también, digamos, se lanzó en el sistema en VHS, ¿no? Pero me quedo con la versión más completa, más rigurosa, más minuciosa, la de Bardem. Totalmente de acuerdo. Y acá mencionás una cosa muy breve, pero me sorprendió, de Edgardo Kosarinski, que es un crítico, un cineasta argentino, que hizo La Barraca, Lorca, sobre los caminos de España. Sí, es una versión... Yo no vi esa película, yo la menciono nada más porque, digamos, como dato complementario, pero yo no tuve oportunidad de ver esa película, pero bueno, es famoso La Barraca, es decir, el grupo teatral creado por Lorca, que recorrió muchas ciudades de España, ¿no? Y él recuperó ese trabajo de Lorca, ¿no? Y el de La Barraca. Y un poco, bueno, nos quedan ya dos minutos o tres para dar cuenta de este libro, que hay que ir a toda velocidad. Raymond Chandler, poeta de los lobos solitarios. Sí, es un caso especial, porque, digamos, es el único, en realidad, porque él desarrolló todo su trabajo en Estados Unidos, en Díaz, uno puede decir que es el único norteamericano, no europeo, de todos los autores que yo he trabajado, ¿no? Aunque él nació en Inglaterra. Él nació en Inglaterra, sí, sí. Sí, pero el aporte de él al cine... No, no, nació en Chicago, perdón. Acá ponemos que nació en Chicago, disculpame. Ah, nació en Chicago, sí, sí, sí. Pero vivió algunos años, vivió su infancia en Gran Bretaña. En Gran Bretaña. Sí. Él fue escritor, novelista, de policiales, cuentista, y después se dedicó en un momento a los guiones también. Sí, sí, pues trabajó con... Trabajó, escribió guiones, pero, digamos, adaptó a otros libros ajenos o los suyos propios, ¿no? Con Billy Weiler. Pero creo que él hizo un aporte muy importante a lo que se llama el cine policial negro. Y hay varias versiones de sus obras. Obviamente el cine la ha tomado, por ejemplo, El sueño eterno, Al borde del abismo de Howard Hux, Adiós muñeca, que es esa película muy linda con... Ah, a mí me gustó la versión con Robert Mitchell. Robert Mitchell, sí. Hay tres versiones. Bueno, yo menciono todas las versiones de cada uno de sus libros, ¿no? Es decir, rescato, digamos, con distinta extensión, cada una de las versiones que se hicieron de sus libros a través del tiempo, ¿no? Claro. Pero yo realmente también lo admiro porque, insisto, por el aporte de él al cine policial negro. Claro, claro. Él, junto con Billy Weiler, hicieron aquella adaptación de doble indemnización, ¿no? Sí. Que fue excelente esa película, ¿no? Sí, sí. Basada en una novela de James Cain. Hay un adiós peligroso, en el largo Goodbye, The Long Goodbye, de Robert Altman, que también está interesante, también Elliot Poole. Sí, porque es algo distinto, porque uno puede pensar a Robert Altman haciendo un policial negro, pero bueno, es un aporte interesante, ¿no? Y más tipo setentañero, ¿no? Como que lo pusieron más setentañero. Lo actualizaron a Marlowe y lo pusieron más setentañero. Y también hay una película que se hizo con una novela inconclusa de este hombre, de Chandler, ¿no? Poodle Spring. Exactamente, sí. Dirigida por Bob Raffelson con James Cain. Esa película, está linda esa película también. Sí, sí, también, sí. Es alguien que realmente es muy extensa su colaboración. Y por último, ¿qué nos quedaría? Harold Pinter. Harold Pinter y Albert Camus. Ah, Albert Camus, sí, sí, sí. Sí, sí, que no tuvo una relación estrecha con el cine, pero digamos, tuvo una actuación destacada en el mundo cultural de Francia. y además, bueno, ahí están las dos películas, los dos libros, El extranjero y La peste, que fueron adaptados, en el caso del extranjero, por Luchino Visconti y el de La peste por Luis Puenzo. Sí, sí, sí. En el caso de Visconti fue una gran película y en el de Luis Puenzo como que fue una gran película, digamos, en proporciones, pero que no tuvo la repercusión que esperaban. Sí, porque fue muy cuestionada, digamos, porque él ambientó, en cierta medida, en nuestro país, tomó un enfoque, digamos, ligado un poco como incluyendo una crítica a la dictadura militar, ¿no? Nuestra dictadura, es decir, la dictadura militar del... Sí, sí, voy a decir que la sudamericanizó. Exacto. Yo creo que sí, pero yo sigo pensando que es una película valiosa. Ah, ¿sí? ¿Te parece que sí? Sí, sí, para mí es una película valiosa. Me parece interesante, diría que yo no la vi, no la vi, por eso me parece interesante tu opinión, para verla. Es una buena recreación, yo creo que a mucha gente, ante todo a los europeos, no les gustó, y a los camisistas, o los, digamos, muy fieles a Camis, realmente tampoco les gustó. ¿Por qué? Pero bueno, es una versión de él, el cineasta tiene derecho a ser su propia versión de la obra. Cosa que no ocurrió con extranjeros, porque es muy fiel, ¿por qué? porque la esposa de Camis le exigió que no podía, digamos, salirse del libro, digamos, tenía que ser muy ajustado al libro, pero fue una exigencia de la viuda de Camis. Porque en la vida, digo, te pregunto, porque en la trayectoria de Luis Puenzo, como que esa fue la gran última película, y después su carrera, como que en el 91, y después volvió a ser una película en el 2005, como que fue un fracaso importante. Sí, sí, pero eso fue su último aporte importante, digamos, porque venía de realizar la historia oficial, tenía... Gringo Viejo, aquella película también era muy costosa. Bueno, que fueron consecuencias, fueron consecuencias de esas dos películas, tanto La Peste como Gringo Viejo, fueron consecuencias de su premio Oscar. Del Oscar de la Academia de Jóvenes. Claro, lo que pasa es que después no revalidó sus méritos, logrados con la historia oficial, por lo menos desde el punto de vista comercial. Claro, claro. Bueno, Agustín Neifer, gracias, te tengo que dar las gracias, porque nos pasamos ampliamente lo que tenemos, pero es un placer conversar con vos sobre cine, literatura y memoria. Es un libro que nos enviaron de allá, de Bahía Blanca, de la Universidad Nacional del Sur. Nada, estaremos en contacto en algún momento, ¿no? Si me permitís decir una pequeña cosa nada más. Es un libro que no se vende en las librerías, salvo en la librería universitaria de Buenos Aires. Es decir, en Buenos Aires la única librería donde está es la librería universitaria que está situada en La Valle y Montevideo. En la esquina es una librería que vende solamente libros de ediciones, libros de Estado por las universidades. Muy bien, te mando un abrazo acá desde Montevideo. Bueno, te agradezco enormemente porque me has sentido realmente muy bien conversando con vos. Por favor, un placer, que pases muy bien. Gracias, igualmente. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. La Valle rain La Valle La Valle ¡Gracias! ¡Gracias! Porque así solo tendrás un negocio más No debes cambiar por ir Ni mentir sobre tu identidad Es muy triste negar de dónde vienes Lo importante es a dónde vas No, 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 pibe No lo hagas, eso está mal Si tu madre te escuchara Moriría de llorar Este tema se llama No, pibe, es de Manal Y nos sirve también para darle la bienvenida Para hablar sobre precisamente una movida musical Vamos a darle la bienvenida a Álvaro García Vilches ¿Cómo andas, Álvaro? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, Álvaro García Vilches es el hombre, el comunicador De Centro Cultural de España Para hablarnos de una movida musical Estamos hablando de blues Bueno, a ver qué va a pasar en el Centro Cultural de España Este 21 de junio Efectivamente, este 21 de junio Vamos a tener una fiesta de músicos de la calle En el Centro Cultural de España Desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana Y vamos a estar rodeados de muchas bandas Que son esa sintonía invisible De lo que son las calles de Montevideo Se trata de algo que arrancó Es una fiesta que procede del Círculo de Bellas Artes de Madrid ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es una fiesta mucho anterior incluso Es una fiesta de origen pagano Ligado al solsticio de verano En este caso de invierno Claro Y también, bueno, que en algunas épocas históricas Pasó a ser la fiesta de San Juan Y hace 10 años el Círculo de Bellas Artes de Madrid Tomó este, digamos, este referente como excusa Para hacer una fiesta de músicos de la calle Entonces hemos decidido hermanarnos con ellos Para lanzar esta propuesta Que en Montevideo, bueno, es latente La música en todas las calles Y entonces, bueno, nos pareció un buen hermanamiento Para lanzar por primera ocasión Claro, porque, digamos, la noche de San Juan Que es la víspera del 24 de junio El 23 de junio En general, bueno, había toda una cuestión En torno al cambio de estación Estamos hablando en el norte, ¿no? En España Pero que de alguna forma Es una reminiscencia pagana Digamos, pre-cristiana Por eso le pusieron las noches bárbaras Efectivamente Estamos, bueno, en esa sintonía En ese hermanamiento Y por eso, bueno, pues lo que queremos Es retomar, digamos, esa fiesta Y en esta ocasión hacer una fiesta Pagana del baile Pagana de la calle Donde no van a faltar esas hogueras Típicas también de las noches de San Juan Dado que vamos a... Incluso hemos pedido un corte de calle Para la calle Rincón Para poder, bueno, pues incluso Saltar esas hogueras purificadoras Habrá bebida, habrá baile Habrá exposiciones Habrá un poco de todo Para festejar en comunidad Álvaro, y entonces van a poner Como digo, estoy pensando Que también creo que fue el año pasado En invierno Que se puso Cuando ya te conté Cuando se terminó Ya te conté Hubo un... ¿Cómo es? Música en la calle Pero hubo... Ay, ¿cómo se llama? Un tablado Una especie de tablado Todo, todo Para que se toque En escenarios en la calle Bueno, en esta ocasión No va a ser en la calle En esta ocasión Lo que queremos brindarles es Más bien al contrario Brindarles escenarios A esos músicos Que tocan en la calle Entonces va a haber Tres escenarios En el centro cultural Uno alojado en el auditorio Otro en la sala de exposiciones Y otro en el hall de entrada Y lo que vamos a sacar A la calle Es precisamente lo contrario Vamos a sacar La hoguera Vamos a sacar un poco También esos ritos O sea, es decir Esos ritos, digamos Culturales Que suelen pasar Dentro de un centro Los sacamos a la calle Y lo que hacemos Es damos la bienvenida A los músicos Al centro Hay que decir Que bueno Esto para el centro cultural Primero esto es el sábado 21 de junio Y el centro cultural Tiene un horario Normalmente bastante estricto Creo que termina A las 8 y media 20 y 30 Más o menos por ahí Pero en este caso Va a ser desde las 7 de la tarde Va a estar abierto Hasta las 2 de la mañana Efectivamente Estamos bueno Dando un nuevo giro Un nuevo rumbo Al centro cultural Haciendo un centro cultural De ventanas Y de puertas abiertas A todo el mundo Y con ello conlleva También un poco Ampliar los horarios Entonces estamos empezando A digamos A romper ese encorsetamiento Y en esta ocasión Es de 7 de la tarde Hasta las 2 de la mañana Pasarán 16 bandas Como te decía Y entrada libre Y gratuita Eso sí Lo respetamos Como siempre Para el centro cultural Sí, sí Como todas las actividades Del centro cultural de España No se cobra Ningún tipo de entrada Hay que decir que yo Este Hay Es un montón de bandas De grupos musicales Que yo no conozco Casi ninguno Pero porque Habla mal de mí De mi escasa De mi escasa Actualización musical Y nada ¿No? No, en absoluto En absoluto De hecho Hay un par de bandas También más conocidas Que van a ser artistas invitados Que les hemos invitado Un poco para dar Esa alternativa También a estos músicos Más desconocidos Que son Keji Y Milongas Extremas Y también cerraremos Con La Melaza Este grupo De candome femenino Con lo que De alguna manera Hemos tenido Bueno, pues La agradable presencia De músicos Ya un poco más contrastados Para poder dar alternativa A grupos más desconocidos Que van desde Desde un blues box Hasta Digamos lo que sería Swing Pasando por Rock and roll O sea que tenemos Un poco Todos los estilos Sí, sí, sí Todos los estilos Tango, fusión Candombe Rock progresivo Candombe Brasil Samba Te digo Por mencionar Estos géneros Que siempre son Muy Hay que verle Cómo se realizan O cómo se concretan Pero en este caso La idea es Si te entiendo bien Es apostar también A una propuesta joven Efectivamente Pero joven No tiene por qué Ser relativo a la edad Sino que joven Tiene que ser relativo Al espíritu Entonces De alguna manera Hay desde Por ejemplo Un músico estadounidense Que toca por las calles De Montevideo Desde hace dos años Que es blues box Que tiene unos Cerca de unos 60 años Hasta Pues eso O sea Hasta Gates Van de Covers O Ignacio Aldave Por ejemplo Que es este abandono Neonista joven De repente Con gran proyección Que él reclama También la calle Como un espacio Digamos cultural Entonces Digamos Joven Es como Como un concepto De emergente No como un concepto De edad Correcto Correcto Tiene que ver con La idea es tratar De mostrar Una selección De la que estamos En el mundial ¿No? Una selección De lo mejor Que está pasando Por las calles De Montevideo Ahora Efectivamente O sea De alguna manera También Quisimos hacerlo Lo más abierto posible Por eso Abrimos una convocatoria Pública y abierta Y de ahí Ya se hizo los filtros Pero quisimos Que todo el mundo Que quisiera Pudiera estar invitado A participar Digamos Haciendo su propuesta Al centro cultural Y de ahí Bueno Pues digamos Nuestros especialistas En música Son los que Un poco Han decidido hacer Lo que es el line up O lo que sería Digamos La enumeración De grupos Bueno Álvaro García Vilches Este Responsable De la programación La comunicación Del Centro Cultural De España Quedan invitados Todos los amigos Que nos están escuchando Digo no solamente De Montevideo Porque pueden venir Del interior Este sábado 21 de junio Que esto va a ser Gratuito A partir de las Entre las 19 horas Y las 2 de la mañana Se celebran Las primeras Noches Bárbaras Acá En Montevideo En el Centro Cultural De España Que te agradezco La información Y gracias por estar acá Muchísimas gracias Pablo Y muchísimas gracias Te escuchas Nada Estáis todos Más que invitados Al Centro Cultural Hoy y siempre Muy bien Amigos Se terminó La Máquina de Pensar Mañana vamos a continuar Hablando En este caso De poesía Con Roberto Y también vamos a recibir A una poeta tradutora Estadounidense Jesse Lee Kerchabal Que vive acá Entre nosotros Desde hace menos De 3 semanas Un mes Para que nos hable De poesía Tanto en Uruguay Como en Estados Unidos Que lo pasen amigos Muy pero que muy bien